A... Es que el agominó mío la está pegando. ¿Qué? Pues eso. ¿Qué dices, tía, si se pasa todo el día a la panadería? Ya. ¿Pero qué piensas eso? Porque desde que se ha metido a ESO, está todo el puto día a su bola. ¿Qué ESO? La ESO, el graduado de escolar, ese como se llame. Y a ver, ¿pa' qué? Si va a seguir siendo panadero toda su vida. Pues se está aprendiendo inglés y todo. No jodas. O sea, recibe a las clientas diciéndole good money. Y me da una vergüenza ajena que te muero, porque encima lo pronuncia fatal. ¿Cómo te has dado cuenta? Sí. Pues ya que va a ser que te lo está pegando. Bueno, pues el otro día cuando terminamos de hacerlo, me dice te quiero pi. ¿Cómo que te quiero pi? ¿Pide qué? Pues te va a ser. De pilar, tía de pilar. ¿De qué pilar? Pues de la que se está tirando. ¿Y la llama pi? No, a ver si te entera. Se ve que a mitad de frase se dio cuenta de que se había confundido de nombre y no terminó de decirlo. ¿Y tú qué le dijiste? Que quién era pi. Y me dice en un subnormal riéndose que pino es nadie, que es un número que le acaban de enseñar en todas las matemáticas que es infinito. Así que lo que me quería decir era que me quería infinito. Y todo esto me lo explica con una sonrisa de oreja a oreja disimulando puta madre el tío. Infinito los cojones, eso no se lo cree ni él. Vamos, que no hace falta haber estudiado mucho para saber que en la vida solo existen 10 números del 0 al 10. O bueno, no. Del 0 al 9. Porque el 10 lo forma el 1 y el 0. No sé, eso ya lo sé yo. Yo total no tengo un pelo. Yo sé que se le escapó y en realidad iba a decir, te quiero, pila. Y intenté arreglarlo diciendo esa gripe, oye. ¿Y qué va a hacer? Por el momento, no cogele el teléfono mucho tiempo. Pues muy bien. Yo te veo muy tranquila, ¿eh? Yo estoy. Oye, esa sudadera nueva, ¿no? Sí. Me lo he pillado hasta mañana en las rebajas. Buah, me flipan las letras japonesas. Me lo siento bien. De hecho, estaba pensando en tatuarme una letra japonesa aquí y yo eso me mola todo. Lo que pasa es que me gustaría saber lo que significa. Eso vamos al chino. Yo debajo de mi casa lo explico en un momento. Vale. Vale. ¿Qué? ¿A qué, Paco? Atención a las estupidez que me acabo de poner. ¿Qué, qué dice? El número pi es 3,1416, punto, punto, punto. Y que si no me lo creo, su profesora está dispuesta a explicármelo. ¿Y cómo se llama su profesora? No le digo ni idea. Pues ya lo sabes. ¿Tú crees? Ah, no. Ahí tienes a la pila. Que están compinchados. LoLi, 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 Pop, LoLi, Pop, Ho, LoLi, 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 Pop, Ho, LoLi, 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 Pop. Bo, boom, boom, boom. Call my baby Lollipop. Tell you why. Es clearer than an apple pie. And when he does a shakey rock'n' dance, man, I haven't got a chance.